Bueno, mira, Raúl, estuve buscando Mirá, Leonor Bueno, mira, Raúl, estuve Mirá, Leonor Felipe, el gato de Raúl El señor ¿Qué delivery de mí? Las anotaciones del ¿Qué dijo, boludo? Raúl, deja a mí Acá la llave Gracias 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 ¿Cuál es el número de identidad de R2D? ¿Cuál es el número de identidad de R2D? La llave no está. ¿Te fijaste si la puerta estaba abierta? ¿Estaba abierta la puerta? ¿Cómo no te fijaste? Yo tenía que fijarme. Vos saliste última. Ay, mirá, la llave estaba afuera. Regalada dejaste la casa. Pase, señor Chorro. Lo invito a llevarse lo que quiera. Ok, ok. Mirá, anda a la farmacia y cómprate 400 miligramos de humor.